Y me pidieron que querían bailar una canción con nosotros, así que le vamos a dar el gusto a estar. Son matrimonios ustedes, ¿no? ¿Cuántos años? 30 años. Muy bien. Y ella es Rosalina. ¿Usted la hizo cuartelera? Bien ahí. Bueno, hermosa canción la han elegido para bailar. Y a la gente seguramente levantando. ¿Cuánto queda? El escenario es ustedes, ¿eh? Y todos los escenarios que es ustedes. ¿Cuánto queda, chica? Quiero dormir cansada y pueda no pensar en ti. Quiero dormir, oscuro en ti. Quiero despertarlo jamás. Porque al final quiero ver. Vamos. Vamos. Quiero despertarlo jamás. Quiero dormir, oscuro en ti. Quiero despertarlo jamás. Quiero despertarlo jamás. Quiero despertarlo jamás. No quiero vivir llorando Hasta que tú no entiendas Y que tú sigues enamorando Hasta que tú sigues enamorando Hasta que tú sigues enamorando Hasta que tú regreses Y que tú sigues enamorando No quiero, no quiero No quiero, no quiero vivir llorando Hasta que tú no entiendas Que yo te sigo Que yo te sigo enamorando Y que dieron amor Fuerte el aplauso Para esta polla marejita ¿Ustedes vieron cómo se miran ellos? ¿Ustedes vieron cómo se miran? Tres manos juntos Y todavía se miran con amor Felicitaciones 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 a los dos Muchas gracias Se los despedimos con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso Felicitaciones 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 Y la suave venena, un amor sin tener, perdón, ya puedo sacar. Y así, la quiero, así, mujer de acuerdo entero, la quiero, mujer, así, la quiero, así, mujer de acuerdo entero. Y así, la quiero, así, mujer de acuerdo entero, el amor sin tener, perdón, ya puedo sacar. Vamos, vamos a salir, vamos a salir. Y así, la quiero. Así, mujer, te cae el mandero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer, carajo La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer, te cae el mandero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer, carajo La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer, carajo